Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto, un placer, Raúl. Bueno, arquitecto, en primera instancia, ¿cómo se está llevando todo este proceso preelectoral en tiempos de pandemia, con todas las limitaciones que tenemos? Imagino que no debe ser fácil para ustedes los candidatos, ¿no? Sí, la verdad es bastante difícil, pero lo llevamos con muchas ganas, vemos mucho interés en la gente en participar. En querer llevar adelante estas elecciones que solamente nos quedan 15 días. Y mucho Zoom, mucha, por supuesto, en aquel momento, la semana pasada, podíamos hacer algunas reuniones chiquitas, con algunas en forma presencial. Pero hoy día, en esta semana, todo ha sido a través de las redes y a través de estos métodos que nos permiten comunicarnos. Bueno, y las reuniones han sido con futuros votantes, con su futuro gabinete, en el caso de llegar al mando de la universidad. ¿Qué tenor fueron esas reuniones? Bueno, no, lo que hacemos es justamente, tanto Marcelo como yo, o conjuntamente con aquellos que son candidatos a decanos y vice de alguna facultad en particular, tratamos de llevar una propuesta concreta y cierta a algún departamento de esa facultad que hacemos esa reunión. Entonces, si vamos a sociales, estamos con el jefe de departamento específico y con el candidato que lleva universidad activa, en este caso, Leonardo Dracic, para llevar un panorama completo de lo que pretendemos ofrecer en caso de ser electos. Arquitecto, en virtud de toda esta situación que estamos viviendo, ¿no se ha hablado hasta el momento de posible suspensión de las elecciones y prórroga? ¿Usted ha escuchado algo de esto? Bueno, no, sinceramente hemos visto que especialmente la Junta Electoral está llevando adelante todo el proceso de acuerdo al cronograma que está establecido y se está llevando normalmente. La verdad que habría que tener una situación o un panorama sanitario en donde cayéramos nuevamente en una fase que fuera contradictoria. Pero me parece que el tiempo nos va a dar la oportunidad de poder llevar adelante las elecciones y creo que hay demasiada ansiedad por parte de toda la comunidad universitaria y de aquellos que son egresados en participar en esta elección porque realmente la universidad necesita este cambio institucional en nuestra universidad. Sí, además me parece que ya todo el mundo con ánimo de que se resuelva y se defina toda esta situación que lleva más de un año, teniendo en cuenta que estas elecciones debieron llevarse a cabo el 2020, se postergaron los mandatos, se postergó todo el mundo, pero ya me parece que es un tiempo prudencial, ¿no? Sí, ahí es cuando uno se pone a hacer una mirada hacia atrás y se da cuenta que, bueno, podríamos haber hecho las elecciones mucho antes y sin ningún tipo de problema. Hoy día, con esta pandemia, en este momento en la cual estamos atravesando, creo que hemos puesto un gran énfasis, una elección muy larga, una campaña extremadamente larga, llevamos prácticamente dos años llevando nuestra propuesta, adaptándola, por supuesto. Esto es lo bueno, que hemos llevado adelante una propuesta abierta, una propuesta en la cual está basada en cuatro pilares muy sólidos y que nosotros estamos tratando de transmitir lo que es la importancia de introducir estos pilares dentro de nuestra sociedad educativa. Y en tan poco tiempo que resta, 15 días como usted dijo, ¿qué le faltó decir al electorado? A lo mejor algo que usted necesita que se sepa y que le quede claro a aquel que el 10 de junio va a votar. Miren, esto es el compromiso, este compromiso de personas, el compromiso con una sociedad, el compromiso con la universidad que se ha visto reflejado en lo que nosotros hemos hecho y lo que queremos realmente es estar para poder llevarlo adelante. Una reprosidad que exista entre la sociedad y la universidad. Creo que ese es el enlace que está faltando y que nosotros creemos que con nuestra propuesta lo vamos a poder llevar adelante. Hay voces que hablan de una muy mala gestión en la Universidad Nacional de San Juan a cargo del rector Nacisis. Otros no tanto. Obviamente le dan un halo de posibilidades. ¿Cuál es su opinión como candidato opositor? ¿Qué opina usted de lo que realmente se ha hecho en estos años al frente de la universidad? Bueno, yo creo que hay facetas positivas y otras no tantas. Entre las facetas positivas hay que destacar que se hizo una gran propuesta de sacar la universidad e integrarla en el medio, especialmente en aquellas zonas alejadas. Creo que eso es algo muy, muy positivo. Y lo que faltó a la gestión es haber tenido una mayor reacción ante esta pandemia que nos atacó a todos y tuvimos que tomar aquellos docentes que estamos al frente de alumnos, dar una respuesta rápida para que los alumnos los pudiéramos sentir contenidos. Y creo que ahí estuvo quizás una mayor dedicación que ahora dentro de las propuestas que nosotros estamos tratando de plantear, es poderlo lograr a través de todo un sistema de educación a distancia que ya está implementado, que ya está vigente y que ahora hay que fundamentar lo mejor, dándole mayores herramientas, mayor tecnología a la universidad para convertirla en una universidad más moderna. ¿Como que la pandemia se lo llevó puesto al rector, más o menos así? Bueno, yo creo que en ese sentido, faltó acción. Esta es la palabra exacta. Bien, ya para ir terminando, arquitecto, ¿qué me puede decir de los protocolos para las elecciones? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta no solamente el candidato, sino el votante? Bueno, en ese sentido ha trabajado muy bien la Junta Electoral, ha armado un protocolo que realmente estamos muy satisfechos y que hay que respetarlo, nada más. Simplemente tenemos que mantener las distancias, tenemos que ir con el barrijo y creo que todos ya lo tenemos concientizado. Todos sabemos que es la protección que debemos tener para llevar adelante una elección. Así que es cuestión de orden, prolijidad y en ese sentido ha aumentado la cantidad de mesas para que no hayan aglomeraciones y cuando uno termina de votar inmediatamente retirarse del lugar, no quedarse. Entonces, creo que con este tipo de concientización vamos a poder llevar adelante una elección feliz, que es lo que todos pretendemos. Arquitecto, ha sido muy amable por el diálogo con nosotros. Le mandamos un abrazo, toda la suerte del mundo y seguramente antes de las elecciones vamos a estar nuevamente en contacto. Hasta otro momento. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estamos en contacto. Gracias, arquitecto. Hasta otro momento. Bueno, el arquitecto que tiene la responsabilidad de ser uno de los candidatos